Hola, hola amigos, bienvenidos a esta serie de videos en los que vamos a explorar juntos el cómo se utiliza todo este software de diseño y desarrollo de productos hasta llegar a la realidad virtual y poder prácticamente palpar un objeto pero no se diga más, empecemos el día de hoy con cómo llegar a un render como este a partir de un objeto básico que nos llegue y modificándolo y aplicando materiales y diversas cosas vamos juntos, acompáñenme pues bien, empecemos en Fusion 360 vamos a cargar por aquí una mesa de oficina lo tenemos aquí, hacemos un upload y listo, ya tenemos aquí el modelo de la mesa completa bueno, pues lo que yo les recomiendo siempre es desde luego revisar el modelo como llegó entonces aparentemente llegó bien si revisáramos un poco más a fondo podemos encontrar que esto está compuesto de cuerpos y vemos que también existen algunas superficies igual una forma de verificarlo en la que podríamos revisar qué es lo que está sucediendo ahí es haciendo un análisis de sección entonces si observamos aquí, pues aquí la sección está completa y en cambio en el caso de las superficies, pues esto está vacío el problema es que esto desde luego, si lo queremos utilizar para algún análisis específico esto puede llegar a afectarnos así es que vamos a corregir todas estas superficies y regresamos en un momento listo aquí en nuestro browser podemos ver que son puros sólidos podemos ver todos los cuerpos ya terminados pues bien, otro de los cambios que va a ser importante hay que reemplazar esto, no podemos dejarlo así vamos a ponerlo como mesa, oficina hagamos que todos estos cuerpos que por ahora pertenecen a una misma parte y todos están vinculados con ella sean mejor cuerpos independientes es decir, partes independientes para que podamos asignarles lados materiales y que se puedan mover como partes independientes en un momento dado pues para esto simplemente voy a crear estos bodies estos component from bodies y ahora sí, podemos ver como tenemos un ensamble y en vez de ser bodies, cada uno de estos es un componente diferente claro, la gran diferencia es que podemos tratarlos como componentes aquí como vemos, pues puedo moverlo como un componente y este prácticamente de hecho es más bien no como si fuera son componentes independientes pero bueno, vamos a pasar a la siguiente parte interesante que es, vamos a asignarle los materiales vamos a seleccionar cada una de las partes que queremos seleccionar para cambiarles el material y vamos a modificar el material físico o la apariencia en este caso voy a poner la apariencia porque al final del día no necesitamos por ahora calcular y nos puede quedar con una apariencia bastante buena para hacer un buen render entonces vamos a buscar por aquí, por ejemplo, la madera aquí tenemos varias maderas ¿les parece si le ponemos wall not? entonces vamos a tomar la de aquí la arrastramos a nuestra librería del documento y entonces vamos a aplicarle por aquí a todos estos la maderita perfectamente ¡listo! ¡excelente! ¿qué les parece si aplicamos por ejemplo a todas las patas? por ejemplo, un aluminio vamos a desaparecer por ahí algunos de los elementos que ya les asignamos material entonces tenemos toda la parte metálica ¿qué les parece si asignamos primero a todo excepto a las gomas de abajo? tomamos esto y vamos a indicarle que a todo esto queremos aplicarle el aluminio satinado ya tenemos terminado la asignación del aluminio pero el centro de mesa evidentemente no vamos a ponerlo de color aluminio también voy nuevamente a hacer la selección de los elementos y ponemos el anodizado ahora vamos a poner también el de las gomas de la parte inferior pero para hacer esto un poquito más sencillo ¿qué les parece si? primero vamos a seleccionar todos los cuerpos y les quitamos visibilidad así va a ser mucho más fácil la selección de todas las gomas para asignar el color entonces simplemente aquí voy a tomar nuevamente mi selector de apariencias vamos a colocarle un rubber soft entonces ahí lo asignamos y esperamos un momento ahora sí ya tenemos todos los materiales asignados prácticamente lo único que nos haría falta para poder terminar este modelo y ahora sí echarlo a andar en cuanto a un render sería agregar a lo mejor por ahí un piso unas paredes armar un ambiente entonces vamos a hacerlo listo otra vez ya tenemos aquí nuestro modelo con todos los componentes aquí tenemos las sillas de hecho precisamente recién puestecitas recién salitas del horno y pues ya tenemos nuestro ambiente listo y preparado para poder hacer por ahí un par de renders entonces simplemente para esto pues nos pasamos al ambiente renderizado y vamos a ajustar algunas de las características de nuestro ambiente y finalmente pues obtener unos excelentes resultados de renderizado todo esto a mí parte de lo que me encanta es que esto se genera se puede generar en la nube con lo cual yo también puedo bajar la necesidad la capacidad de uso de recursos de mi sistema entonces pues bueno para esto simplemente a un render un render a lo mejor para impresión de una muy alta calidad 8.4 megapíxeles y pues claro desde luego que me consume cierta cantidad de créditos aquí bloqueamos algunos de los datos simplemente por cuestión y confidencialidad pero simplemente le pongo ahí un clic en render y genero el render que me va a llegar en unos cuantos minutos entonces voy a generar algunos renders y vamos a verlos juntos pues como les comenté también tenemos la parte de realidad virtual y la tenemos dentro de Fusion entonces vamos a hacerlo voy a enviar este ambiente excepto algunas de las partes de los componentes como el piso y lo vamos a guardar como un tipo de archivo especial en este caso este tipo de archivo no funciona precisamente para la realidad virtual entonces lo voy a poner aquí en exportar y lo vamos a exportar como un tipo de archivo que se llama USDZ lo exportamos y lo vamos a mandar a una página web les voy a dejar el link de la página web también y ahorita vemos cómo funciona pues bien voy a entrar entonces a desde mi celular a la página que les dejo aquí que es aviles.com.mx diagonal v r enter entonces entrando a este sitio vamos a acceder a esta página y le vamos a dar un clic en donde dice clic aquí desde tu celular para entrar a la vr una vez ahí vamos a ver qué sucede entonces tenemos lo siguiente ahí podemos ver por ejemplo pues como tenemos el objeto y vamos a colocarlo y a ver cómo se revisaría se visualizaría dentro de el ambiente y ahí está vamos a ver y como vemos aquí podemos disminuir el tamaño de la escala para adaptarlo a cualquier ambiente podemos dejarlo también en el 100% si fuera un ambiente real una oficina y el punto de todo esto es que podemos utilizarlo para finalizar el diseño y desarrollo del producto podemos acercar el celular para ver detalle por ejemplo bajar el celular para ver cómo está la parte inferior de la mesa cómo se ve o verla desde diferentes ángulos mostrarla y mostrarla incluso al cliente final realmente es una herramienta de un gran valor pues listo amigos hasta aquí vamos a dejar por ahora esto en el siguiente video vamos a traducir esto hacia inventor vamos a ver esa facilidad y nos vamos a llevar incluso hasta virred para poder ver todavía en una realidad más aumentada todo este asunto y posteriormente ya nos iremos hasta unity para poderlo ver ya con lentes de realidad virtual muchas muchas otras cosas entonces no se pierdan esta serie de videos van a estar buenísimos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que tengan una excelente tarde o día cuídense bye bye